37 grados y un montón de huesos con algo de pellejo alrededor habrá que echar toda la carne al asador es un asunto muy viejo con este socio traidor cambiar la piel de conejo por una piel de tambor y hacia la calle tristeza me fui buscando una pieza tarareando la musiquilla de un aluncio pero de pronto salió la hermosura ay cariño pedícame y eres como una escultura que se queda pegada a mis dedos no te sofoques mi amor pero tengo que verte primero antes de dar más dinero sin conocer tu valor mira por este ambiente paleidoscópico dijo prueba en mis labios el licor es un venero sin sabor una violeta sin color extraña flor extraña flor 37 grados y en el rincón prohibido silencio insortecero y en mis labios los pedro dime por qué te han salido y gotes de roedor pues aunque fuera un calaver desnudo por la presión del deseo estoy mudo Esta es la ley del empujón, sí señor Y con los brazos en cruz te me haces transparente Y eres como una balanza con las mesas colgando por dentro Y siento agujas que llevan tu aliento Y sé que hay gente esperando en la calle Y eres un baño instalado, yo soy no tan duro viento Dites que soy un pulgar cara dura Pero tú te aprovechas de la luz al bailar Y se te ve la costura de hilo rojo infinito Sabes algo más y no lo quieres decir Que el demonio del sueño te lleve a la salud de mañana Treinta y siete grados Treinta y siete grados Treinta y siete grados Ooooooooh No te sopoques mi amor Pero tengo que verte primero Antes de dar más dinero Sin conocer tu valor Coorros Y no te sopoques mi amor ¿De lo que te vayas? Antes de abonderte Gracias por ver el video.